Música UNICEF Argentina y Telenoche te invitan a seguir conociendo grandes historias de chicos. Hoy estamos en San Miguel, provincia de Buenos Aires, para conocer a los adolescentes que participan del proyecto Mapeo Digital. En esta iniciativa de UNICEF y de Techo, los chicos registran con su celular los problemas que hay en el barrio y trabajan las soluciones junto al municipio. Música Mapeo Digital es un proyecto que estamos haciendo en el barrio. Salimos a mapear, sacar fotos a las problemáticas del barrio. Por lo menos ahora es la basura y las calles. Música Discutimos todas las problemáticas y nos fuimos a presentar con los de la Municipalidad de San Miguel. Y le presentamos el proyecto y les gustó. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Vieron que les dieron bola? Sí, nos están ayudando. Está buena. Sí. ¿Y qué es lo que hacen con el teléfono? O sea, ¿cómo es el tema de la aplicación y eso? Nosotros nos metemos ahí, ponemos crear reportes, sacamos fotos y después las seleccionamos. Sí. Si es agua estancada, área poco concurrida, baches, barro, aceptar. Música Esto vendría a ser la calle en mal estado, que no está hecho nada todavía. Sí. Y acá a las vueltas es donde ya han estado mejorando la calle. Los celulares son de Micef. Mirá, pidieron, nos propusieron, nos fueron explicando cómo es y nosotros como que dijimos, sí, lo vamos a saber hacer. Y lo hicimos y hasta ahora, bueno, estamos yendo muy bien. Por ejemplo, estamos haciendo ahora folletos para salir a difundir con los vecinos, dejarles los folletos y contarles un poco del grupo. La verdad que es un orgullo poder ayudar al barrio y poder algún día decir, yo hice algo. O sea, para nosotros es poder hacer un cambio en nuestro barrio y hacer un cambio para nosotros y por los vecinos. Y la verdad que está muy bueno, estaría muy bueno que muchos chicos se comparan y formaran parte del grupo también. La participación es un derecho de todos los chicos. Este proyecto integra tecnología y participación. Y a la vez demuestra que los jóvenes pueden ser los impulsores de los cambios en sus comunidades. Vos también podés hacer la diferencia en la vida de muchos chicos. Entra a www.unicef.org.ar y doná con tu tarjeta. Te espero mañana para conocer otra de las grandes historias de chicos.